Hola amigos, ahora les traigo el video, de como germinar semillas en verano. Aquí tengo un corazón de manzana, que normalmente las personas, las arrojan a la basura, pero sabemos que tienen semillas en su interior. Ahora sacaré las semillas, que contiene este corazón de manzana, y como vemos, tiene varias semillas. Vamos a necesitar una bolsa pequeña para guardar las semillas. Aquí tengo también unas semillas, que ya tienen como 3 días, que las saque de otra manzana. Las semillas que ya tienen 3 días, fuera del corazón de la manzana, las vamos a hidratar aproximadamente 3 horas. Para ello necesitaremos, también un vaso con agua, para hidratar las semillas. Como vemos las semillas que flotan, son las que más han perdido agua en su interior, por eso las pongo en agua, para volverlas a hidratar, así ya, con esto las semillas han notado cambios en su exterior, e interior. Ahora introduciré las semillas húmedas e hidratadas dentro de la pequeña bolsita, para que conserven la humedad en su interior, durante el tiempo que necesitarán para germinar. Ahora el gran problema, que se les presenta a algunas personas, de cómo germinar las semillas, si las semillas como las de las manzanas germinan en bajas temperaturas. Como aquí estamos en verano, a temperaturas de 30 grados centígrados, no podré germinar las semillas, porque las semillas necesitan temperaturas mínimas, entre 3 y 18 grados, y la temperatura del mes más caliente, mayo, entre 6 y 22 grados. Como ya tengo las semillas, y no tenemos las temperaturas bajas para germinar las semillas, y no quiero esperar hasta el invierno para germinarlas, voy a utilizar un refrigerador, o nevera, o como les llamen ustedes, o una hielera con hielo, este artefacto nos proporcionará, la temperatura que necesitamos. Aquí guardo las semillas, que están dentro de la pequeña bolsa, las guardaré durante aproximadamente 5 días, o antes si ya germinaron. Ya he pasado los 5 días, sacamos las semillas del refrigerador. Como vemos estaban en la parte donde no congela, pero están a bajas temperaturas, ya las semillas pasaron por una etapa de bajas temperaturas, y ya pretenderán germinar. Ahora necesitaremos unos vasitos, estos vasitos que tienen tierra, y que en ellos sembraremos las semillas. Las semillas que sacamos, algunas ya han germinado. Las semillas las pondré en los vasos, y las cubriré con tierra y regaré. Las semillas ya cubiertas con tierra, las riego, y las pondré en un lugar en donde, no le de la resolana, no les del viento, en un lugar donde estén a la sombra, o el lugar más fresco de tu hogar. Aquí encontré un lugar fresco, una vitrina metálica, no le da el viento, y está alta, lejos del piso o lejos de la resolana. Aquí las dejé, hasta que germinaron las que faltaban, o que crezcan las que ya estaban germinadas. Como vemos no todas germinaron. Las plantitas las pondré en un lugar donde les de unas pocas horas de sol, en las horas en donde las temperaturas sean las mínimas. Hoy, 12 de agosto del 2024, y en pleno verano, veamos como le fue a las plantitas, algo que les ayudó a sobrevivir. Fue es que, aproveche los días en que llovió, así el clima no fue muy seco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!